El Propedéutico de Matemática del Centro de Apoyo Matemático y Vinculación Temprana en CAMBI de la Universidad de la Frontera es un programa dirigido a los estudiantes de tercero y cuarto medio que tiene como objetivo disminuir la brecha en el aprendizaje de la matemática en la región de la Araucanía, promoviendo el acercamiento a esta ciencia a través de análisis de los distintos temas definidos en los ejes de números, álgebra y funciones, geometría y probabilidad y estadística. En el Propedéutico de Matemática, las y los estudiantes tienen un apoyo para el desarrollo de sus habilidades matemáticas, reafirmando y reforzando sus conocimientos y competencias fundamentales tanto para la formación universitaria como para la vida cotidiana. Además, prepara a sus estudiantes para la prueba de acceso a la educación superior, permitiendo el adquirir las habilidades y estrategias necesarias para obtener un buen puntaje en la prueba. Nuestro programa lleva más de 10 años vinculando exitosamente a estudiantes de enseñanza media con la Upro y lo mejor de todo es que es completamente gratuito. Solo requerimos de nuestros participantes compromiso con su aprendizaje, responsabilidad y una actitud positiva hacia el crecimiento personal. Las y los estudiantes del programa logran mejorar considerablemente su puntaje de ingreso a la educación superior.